¿Qué es un conflicto mapuche asociado a estas emboscadas? Lo que tenemos que hacer es llamar las cosas por su nombre. El pueblo mapuche es trabajador, el pueblo mapuche es luchador. Lo que tenemos acá son delincuentes y terroristas que le están robando y secuestrando la causa al pueblo mapuche para controlar el territorio y cometer delitos. Emplazo directamente a los candidatos de la izquierda, particularmente a Gabriel Boric, a definirse en estos temas que son los temas trascendentales del país. ¿De qué lado estamos? ¿De los agricultores que trabajan o de aquellos que le toman o usurpan su terreno? ¿De qué lado estamos? ¿De aprobar las leyes necesarias para controlar los delitos del narcoterrorismo y recuperar el control del territorio? ¿O de aquellos que quieren usar la causa mapuche para seguir usurpando tierra? El narcoterrorismo tiene que ser detenido ya en nuestro país y hemos sido débiles y frágiles en la protección del Estado de Derecho. Cuando en una comuna de la región de los Ríos parece natural que carabineros sean emboscados, cuando vienen a cumplir la ley, cuando agricultores ven como una posibilidad defenderse por sí mismos porque sienten que el Estado no funciona, cuando el narcoterrorismo se expande más allá del lugar donde había estado antes, tenemos que reaccionar rápido y ejercer el poder legítimo del Estado para controlar la violencia que se está tomando las macrozonas sur de Chile. Tenemos además un segundo gran desafío, tomar conciencia política transversal de lo que está pasando. He visto debilidad en un mundo de izquierda para defender el Estado de Derecho y oponerse a la violencia. He visto ingenuidad de un mundo de izquierda y de los candidatos de izquierda para decir con todas sus letras lo que está pasando. Acá tenemos terrorismo y tenemos que atacarlo inmediatamente. He visto fragilidad del candidato Boric y la candidata Proboste en aprobar las leyes necesarias para controlar y prevenir el terrorismo. No existen las tomas pacíficas, y eso se lo digo con todas sus letras, ni existen territorios recuperados, como ha dicho el candidato Boric. Existe un Estado de Derecho que tiene que ser protegido, y existe una obligación jurídica, moral y política de quienes somos gobernantes de controlar el Estado de Derecho y proteger la propiedad y a los ciudadanos más débiles. Donde impera la violencia y el terrorismo, pierden los ciudadanos que trabajan y se sacan la mugre todos los días por salir adelante. Donde impera el narcoterrorismo, pierden los agricultores y aquellos que trabajan por su país. Donde impera el narcoterrorismo, pierden los ciudadanos que trabajan por su país.